El Big Fancy de Blana es... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oh, 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 no, oh, no ¿Cómo dice el coro? Mira aquí, mira ahí Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y si en tu mirada ya estaba llamándome Cuéntame el camino Si ustedes son los mejores, ustedes son los mejores ¿Cómo dice? Tú eres mi mami, yo soy el metal Te voy a cerca, te voy a la mano Put your hand in the air If you said Belize win, put your hand in the air Yeah, yeah I don't know, I think it's a tie That means a tie I think it's a tie Try again, try again I think it's a tie Try again You guys want a tie or a tie break on? Yeah I don't want it One, two Son has a mic Crazy, 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 crazy clarity Clean mic Awesome mic Big up Check, 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 check One, two And then, two And then, two I think it's a tie